hola buenas aquí cari bienvenidos a gran cross y bienvenidos al aviso de mantenimiento que tendremos el día de mañana aviso de mantenimiento y aviso también de que estaremos en directo tirando summons y probando a lo que va a ser el nuevo personaje que tenemos por aquí pues mantenimiento del día 15 bueno 15 16 dura hasta las 9 de la tarde que creo que esto es las 8 de la mañana algo así no a las 6 de la mañana vale tengo aquí el conversor a las 6 de la mañana termina el mantenimiento así que bueno yo supongo que estaremos pues a las 8 de la mañana o algo así dándole caña bien temas de qué es lo que trae pues bueno la parte 2 de lo que es este 2,5 aniversario tened en cuenta que la semana pasada fue la que fue una semana de descanso aunque sí que es cierto que nos trajeron nuevos eventos y demás fue la semana de descanso esta semana es la semana con nuevo héroe la semana que viene que es lo que va a salir ahora mismo bueno esta misma semana en la versión japonesa va a ser la semana de descanso de esta segunda parte y luego después del aniversario ya veremos puede que venga colab puede que venga ragnarok puede que venga el panel poncho y luego ragnarok no se sabe no se sabe bueno nuevos héroes tenemos primero el celdris vale un celdris que se lleva única y exclusivamente en pvp con el nuevo estar osa tenemos una pasiva que lo que hace es que si los aliados son de una característica específica específico se refiere a que si son demonios o mandamientos por cada uno que haya en el campo de batalla va a aumentar las estadísticas ofensivas en un 4% y vas a reducir el ataque del enemigo en un 6% si hay tres personajes vas a aumentar tus estadísticas ofensivas un 12% y vas a reducir un 18% el ataque de los enemigos el s1 que es daño de pulverización lo mismo que tiene el gouter festival a lo mismo que tiene la diane festival con el s1 el s2 es daño de y más de 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 infectar no infecta en área por lo tanto restringe la curación y la ulti es daño de punto débil en área es el celdris que se supone que tiene la postura está bueno postura se hace en lo menos nebula y atrae gente y repele a traje gente repele podría tener perfectamente una postura pero no tiene tiene nada bueno en fin el nuevo contenido a los eventos está abajo no nada vale nuevo contenido primero de todo el laberinto el laberinto esto que que vimos ayer en bueno ayer la semana pasada en las cartas de desarrollador lo tenemos por aquí vale el nuevo contenido pv e regular en principio durará desde el día 15 hasta el día 20 yo supongo que el día 20 pues nos harán ahí un descansito y luego nos lo resetearán y luego tenemos aquí que nos indica que hay recompensas adquiridas en base a tu progreso lo que si llegamos al piso 39 deduzco vamos a tener 30 diamantes lo cual está muy 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 bien cuando hacemos una stage parece que nos va a dar a esta moneda el tema del laberinto está aquí abajo vale aquí abajo me refiero a si nosotros nos vamos a batalla vale pues aquí había un hueco vacío pues aquí es donde va a estar el icono del laberinto y bueno que consiste en que tú puedes seleccionar cuatro héroes básicos no no cuatro de tus héroes van a ser elegidos aleatoriamente y tienes que explorarlo no vale los héroes empezarán el nivel 1 podrá seguir hasta cuatro héroes vale esto ya digo lo veremos más a fondo porque es que no he visto absolutamente nada me quería esperar a que saliese la global así que no lo sé pero en principio parece eso no que más más avanzando pisos no hay ninguna imagen por aquí pero bueno es un tablero rollo de no es de ajedrez pero sí que es una especie de tablero vas avanzando en el tablero vas avanzando posiciones y vas obteniendo algunas cositas no por ejemplo mira panel random te da recompensas al azar batalla empieza la batalla elige una batalla al azar no sé que revive un héroe que se haya muerto por el camino sube de nivel a los héroes les mete la hueca en a los héroes les sube el nivel de ulti les cura o sea que está guay está guay somos cabral pues esos 39 niveles se te elige al azar las unidades así que veremos a lo mejor salen equipos de equipos chulos o son equipos con unidades viejas no tengo ni idea bueno al haber nuevos eldris también hay nuevas skins skins que primero estarán disponibles hasta el día 29 por dinero y luego estarán disponibles por diamantes para siempre no a partir del día 30 de agosto tenemos dos skins ur y una skin ssr para lo que va a ser el nuevo celdris por cierto a celdris que es exclusivo o sea no eso no lo he comentado es exclusivo porque porque si por la cara es un personaje que si no lo conseguís aquí saldrán futuros banners pero no se ha añadido a tickets y nada por el estilo que bueno también podemos meter en este saco al arbus porque viene el arbus en su banner pero desde hace cinco meses tranquilamente que no lo tenemos en el juego no en fin nuevos artefactos la verdad es que he visto un tuit hace poco creo que ha sido nagato que ha puesto un tuit ha puesto un tuit nagato de que hay alguien que se ha podido pasar el piso 3 sin freír y sin meláscula y lo tenemos vale que hay un señor que se ha pasado el piso 3 sin freír y sin meláscula con escadi meliodas traidor brunilda y escanor de one o sea que el nuevo set de cartas es útil es muy útil para temas de él de los lobos que es lo que hace que si en la bestia demoníaca los aliados aumentan las estadísticas básicas en un 10 por ciento vale si los tenéis en el nivel 5 y cuando la última te llega a 5 orbes o más elimina las elimina y te haces inmune a la congelación tened en cuenta que en los lobos en el piso 3 no no bueno en el piso la fase 3 te congela unidades al azar por la cara entonces que es lo que pasa que si te congela al meliodas traidor te quita todas las ventajas del meliodas traidor pues este set es más o menos para que os tendréis en eso aparte de eso nueva reliquia la reliquia de bueno por cierto el tema de de esto para la carta del ciervo se consigue farmeando el ciervo la carta de esto se consigue en la en la tienda de esta de vamos a traer aquí se consigue una carta en la tienda de aquí aquí una carta vale bien la otra carta pasándoseos el ciervo la otra carta tenéis que farmearos el ciervo va a tener drop va a ser exactamente igual que la carta esta de por aquí del pajarito que tiene este perdón este drop no va a ser una carta de este estilo la otra carta en la tienda del festival de lucha esta carta es por pasaros el piso 22 de la torre de los desafíos y esta de por aquí es comprándola en la tienda de las villas no en este caso os recomiendo que si vais a comprar esta carta primero hagáis el demonio de esa villa para tener un descuento sin más porque si no os va a costar a lo mejor 10 millones de oro y bueno os costaría 6 que tampoco mucha la rebaja o sea es bastante la rebaja no porque son muchos millones vale ahora sí nueva reliquia reliquia para chandler la verdad está bastante fuertota es sinceramente es una de las reliquias que yo haría junto a con la del celdris festival lo que haces es la reliquia del terri la reliquia del terri sólo que el terri es para ofensivo y este es para defensivo vale cuando lanzas la postura eliminas todas las desventajas que tenga chandler y además disminuyes el daño que reciben un 30 por ciento por dos turnos y aumenta las estadísticas relacionadas con la vida en un 20 por ciento estadísticas relacionadas con la vida yo pensaba que era sólo la vida pero no es lo que tiene la diane festival con el s2 aumenta vida tasa regeneración tasa recuperación y robo de vida así que los contes van a curarte o preguntaréis pero chandler no necesita recibir mucho daño para que el counter haga más daño sí pero sinceramente chandler es de esos personajes que merece la pena que esté mucho tiempo en el campo de batalla no merece la pena que esté tocando las narices porque esto hace daño equivalente al daño que te hayan hecho pero qué es lo que pasa que está un poco igual no vale te reduces un 30 por ciento de daño por lo tanto el chandler va a estar más tiempo en el campo de batalla y va a tocar mucho más las narices con su pasiva y con el s1 así que bueno sinceramente es una reliquia que le podéis hacer perfectamente porque el chandler en la verdad es que está bastante bastante bien en nuevos packs packs de wale para para comprar al centris vale sin más tampoco hay mucho que opinar por aquí hay aquí un una cosita de de yunques que bueno está guay y esto es que se resetea se resetean los packs o sea podrás comprar otra vez los packs del aniversario cuáles son los packs del aniversario no lo dicen vale bueno los packs algunos packs se resetarán así que bueno bien actualizaciones del sistema bueno aquellos de vosotros que le hayáis dado al botón de eliminar la cuenta no sé por qué le dais ese botón si pone específicamente se borrará la cuenta en 30 días y le pulsas este botón bueno la gente que le ha dado el botón ahora en la pantalla de del juego cuando entréis os verá os pondrá un botón que dirá oye que quieres cancelar que se te cierre la cuenta y tú si lo siento me equivoco no volverá a ocurrir habrá un botón vale antes tenías que ir al soporte a contactar con el soporte que el soporte te esperas es que te metiese la te contestasen tal y luego te cancelas en lo de borrar la cuenta bueno pues ahora habrá un botón vale sin más arreglados algunos bugs mejoras en el esquí de los brawl y esto es que han cambiado la pasiva no han cambiado la pasiva en la pasiva sigue siendo exactamente igual sólo que la han la han corregido no antes ponía que las estadísticas o sea disminuían las estadísticas defensivas y aumentaba sus stats en un 5 por ciento el medio de asma de salto por dos turnos ahora pone por tres turnos esto ya os digo que ya eran tres turnos pero lo que pasa es que la pasiva estaba mal o sea estaba mal puesta aquí lo que han hecho simplemente corregirla no aquí pone ahora dos turnos pero si tú lo pruebas al personaje y te fijas son tres turnos o sea está mal el texto de aquí bueno bien y para estarosa también le han corregido que sin más yo creo que también lo hacía pero lo que pasa es que ahora pues lo han cambiado no antes te aumentaba las stats en base a la oscuridad que tuviese el enemigo ahora también estás en las estadas en base a la oscuridad o al la invasión no la invasión esto de que consigues por cuatro ventajas pues ahora no sólo es la oscuridad sino oscuridad y invasión no que bueno sin más cinco por ciento más o cinco por ciento menos no creo que sea porque sí es que lo dice aquí no que no no ha sido cambiado simplemente ha sido cambiada en la descripción así que esto funcionaba exactamente igual sólo que su pasiva no lo indicaba nuevos eventos tenemos cositas de la parte 2 tenemos más mejoras del blessing of the demons que hay muchas cosas bueno en fin primero de todo emisiones especiales de la parte 2 tenemos un pendiente ur por completar la antena y tenemos una multi albaner de celdris vale esto de aquí se consigue haciendo la diaria dos veces así que intenta de estar despiertos antes de el reset del login para que pase lo mismo que con el estarosa no lo que pasa que el estarosa tenía la restricción de que tenías que hacerlo del hoc aquí no tienes la restricción del juego que simplemente pues bueno lo haces completas lo de las misiones diarias del festival de los fuegos artificiales que es el eventito este de por aquí y conseguirías la multi justamente mañana no la cosa es que lo tenéis que hacer antes del lobby blessing of the demon ha aumentado un bueno han metido el bufo de nivel 5 vale tenemos más cositas para el festival de los fuegos artificiales y luego tenemos cositas para el jefe final fin vale festival de los fuegos artificiales tenemos recompensa las que una skin de delir y vale delir y de rollo estudiante pero como las otras no con un recolor y luego tenemos esto de por aquí que son el tema de las diarias no vale tema de las diarias que si vale lo típico esto es lo de hacer el crafte o no hay unas partes de las piezas que se consiguen con misiones diarias que serían estas de por aquí y éstas de por aquí se consiguen farmeando vale que es lo que hacen estas piezas pues luego las vas combinando y vas sacando los fuegos artificiales quiero ver lo de los sitios no no te ponen las recompensas vale no te ponen las recompensas así vale bien perfecto mira de las 15 de delir y aquí veis que hay pendientes vale pues podéis hacer podéis sacar seis pendientes aquí más luego este de aquí no seis pendientes aquí aquí lo mismo podéis pillar aquí aquí podéis pillar 30 monedas medallas de estas o piedras de cinco estrellas no y podéis pillar materiales aquí podéis pillar pues las 18 opciones o sea tener en cuenta que podéis sacar el material de una sola y darle seis de golpe no necesitáis darle 222 no podéis darle seis de éstas directamente así que lo digo para adelantar acontecimientos no bueno estos son el tema de las misiones más cositas vuelve el jefe final de tu aigo y esta vez lo han hecho bien y han sacado skin para el dios de este videojuego que es el señor tu aigo le han sacado una skin vale skin que es ssr lo cual bueno sinceramente le viene bien es un skin de desarrollo final boss tendría por aquí su su skin de armas y luego tendría también un cosmético de pelo lo cual hace que tenga el 5 5 de los pelos lo cual muy bien faltaría de las armas pero bueno es lo que hay no tenemos esta skin pues ya digo de tu aigo lo cual está guay al ser un final boss el final boss en este caso durará dos semanas en principio vale hasta el día 29 y la recompensa se repartirán dos días después es decir si termina el día 29 se repartirán el día 31 en este caso el final boss las recompensas por su manera serlo de siempre no 35 diamantes que está bastante bastante guay y luego tenemos las recompensas de acumular puntos no esto ya digo lo veremos todo mañana temas de del evento este del del hog es el evento del candy crush y también tenemos una skin por aquí del 0 dólares así que bastante 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 guay pero eso tenemos lo del candy crush y tal lo cual está bastante bastante guay da bastante recompensas sinceramente si no recuerdo mal daba bastantes cositas sino de los materiales estos de mejora de skins y tal y por último espero han aumentado la recompensa diaria la recompensa diaria es decir que ahora nos van a dar las misiones diarias un diamante extra en vez de dos diamantes nos van a dar tres diamantes salvo los domingos que nos darán dos diamantes más por lo tanto pues bueno a la semana nos han dado ocho diamantes extra que bueno se agradece aparte de eso mejoras en el cofre de los brawl tenemos boost event en el festival de la lucha a partir del día 15 que en este caso tenemos un 50 por ciento más de puntos y con ello viene también las ranques las ranques que tendremos el día 22 o sea esta semana no la semana que viene empezarían las ranques las ranques de pvp normal con una nueva norma que aumenta las estadísticas ofensivas de los aliados en un 5% antes de que lance una skill y disminuir estadísticas de vida así que bueno una cosa son normas de mierda bueno esto es en el pvp normal hay ranques por lo tanto pues el primero a ganar a 100 diamantes y toda la pesca re guardó unión nos la han cambiado el forte solgres por favor puedo acabar esto ya y vuelven estas skins de los arcángeles valen las skins estas de estudiantes nos vuelve la de los arcángeles y vuelve la de los estudiantes en principio pone que están de descuento no 30 30 diamantes si 30 diamantes todas las skins así que bueno sin más y lo mismo para el cosméticos estos porque vienen estos cosméticos de nuevo porque está en el banner del feldris están estos tres personajes lo cual pues bueno lo podéis comprar no al fin y al cabo te aseguran los demonios y cositas del estilo que está bastante bastante guay y por último nuevo battle event que serían dos diamanticos extra madre del amor hermoso joder cuánto dura esto una cosa antes de sigue estando el bicho este del nada más gente la verdad es que hay muchísima cosa parte 2 viene viene muy cargada y mucho evento mucha recompensa mucho pendiente y mucha historia lo cual está bastante bastante guay y nada mañana lo veremos todo esto en directo así que nada más espero que no os haya cansado mañana supongo que no haré vídeo del mantenimiento porque el madre de dios ya bastante con estos casi 20 minutos que he sacado de vídeo y nada más hasta aquí el vídeo del mantenimiento espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós i 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